Y parece que Gregor decide salir con Ness Si, me gusta, me gusta que haya sacado a Ness finalmente Porque es mi personaje Y vamos a ver, vamos a ver que tal hay manos de Gregor Si, si, vale, vamos a ver porque es la primera vez que veo a Gregor con Ness Parece que de momento empieza bien Buen grab por parte de Leon Ahí Leon empieza bastante bien con estos combos de Death Row a Upper Y bueno, parece que la pantalla La pantalla inicial justamente sobre hablando del pueblo Que es una pantalla que no podía ser inicial en el Spring 1 Así que esto ya es una novedad Y parece que los nombres no están cambiados Los vamos a cambiar enseguida Aquí tenemos Play to win William contra Gregor Y voy a cambiar rápidamente las puntuaciones también Bueno, mientras yo voy diciendo En este momento Bueno, Capitán Falcon es un personaje bastante rápido Y Ness precisamente no es de los más rápidos Eso sí, tiene muy buenos movimientos aéreos Los dos, creo que con Capitán Falcon como Ness Los tienen muy buenos Y bueno, sácame de mi ignorancia Pero este matchup no debería ser favorable para Capitán Falcon Yo creo que es favorable para Capitán Falcon Pero la verdad es que Ness es un personaje Que es mucho más fuerte en este juego Que en las anteriores ediciones Así que vamos a ver ¡Uf! El suá que le ha metido Leon ahí Con el codazo entero Desde que se ha llevado la primera vida de Greu 58% tiene solamente Leon Así que vamos a ver si Greu Puede remontar Pero es un poco difícil Es complicado Porque además Leon está en un momento Vamos, está en 70% No tiene demasiados problemas contra un Ness Que no tiene unos movimientos killers muy bestias Bueno, si le da con el bate Sí que lo puede mandar a Narnia Pero en un principio no debería matarlo más rápido De un 90% como mínimo Ahora ya Es bastante complicado La verdad es que Capitán Falcon es un personaje Que pese a ser de los más rápidos del juego Es bastante pesado Así que no va a ser fácil para Greu Conectar un killmove efectivo ¡Buen codazo otra vez de Leon! Parece que Leon tiene muchísima ventaja ahora mismo Además está en un momento muy bestia ¡Mira de mía lo que le ha quitado! Y está a puntito de morir Yo creo que Ness ya está en el pozo Un poco más le queda ya a Ness para morir en este momento Sí, parece que Leon ahora mismo tiene muchísima ventaja El Gregor está teniendo bastantes problemas Finalmente le ha de peca con el Lapper Ese cabezazo de Ness Ese sí que es un killmove muy efectivo de Ness Sí, es de lo más efectivo que tiene también Bueno, el backthrow es muy bueno ¡Ay! La que él sube a esquivar Pero esta vez sí consigue con Vear Cabezazo de nuevo Y a ver si Ness se lleva esto Me gustaría, ¿eh? Me haría ilusión Sí, la verdad es que está amenazando ahora mismo Con remontar a Gregor Pero está ya a 131 Es muy peligroso Ahí está el desmais de Leon Parece que no se lo puede castigar a Greu ¡Buen backer! Castigándole la Falcon Kick Y vamos a ver qué más consigue Porque ahí con el P.K. Thunder Da bastante miedo ese ataque realmente Porque si Ness se torpedea hacia ti Es muy, muy peligroso Sí, bueno, pero ¡Uh! Hay apuntazos en la boca Pobre Ness Que se va a su casita Y bueno, yo creo que esto ha sido también Me gustaría pensar casi un poco en honor a mí, ¿no? Por parte de Gregor Pero imagino que esta vez ya lo va Esconder a Ness Y no lo seguirá cogiendo Bueno, 214 personas Viendo ahora mismo Smash Bros. Primera Sí, sí, muchísima gente Y bueno, me encanta que estéis aquí Muchas gracias a todos por acompañarnos Y sobre todo, bueno, yo lo repito Soy Barbecue Soy castor de League of Legends También soy castor de... De Smash Bros. No tengo mucha idea Pero por suerte tengo a un experto a mi lado Con lo cual le puedo ir sacando el jugo Y que el resto de la gente Pues también lo conseguáis entender ¡NiGreward saca a Little Mac! Sí, parece que Gregor Ha decidido sorprender mucho En esta partida Y Little Mac en... En patos Little Mac es bastante más efectivo En destino final Pero bueno, probablemente Destino final ha sido Un van de... Uno de los vans de Lyon Así que bueno Parece que empieza bastante bien Gregor Bueno, está empezando bien Recordamos que... Que Little Mac es un personaje Que es muy bueno en el suelo Pero es muy malo en el aire Y es muy malo volviendo Así que a ver que tal Sale esto a Gregor Porque es una apuesta muy alta Sí, sí, no La verdad es que es un... Es un personaje Muy, muy malo en el aire Es decir, es un personaje Deliberadamente malo en el aire Es decir, no es una cuestión de que Uy, es que estás mal necesitado No, no Está hecho así Así lo han diseñado La gracia El personaje es que sea tan malo en el aire Cuidado porque tiene ahora Una mecánica que es el... El movimiento de Kao Lo ha fallado El movimiento de Kao Es muy, muy peligroso Y bueno, sigue impactando Y bueno, ahí lo ha perseguido Pero lo va a castigar mucho No creo que pueda volver Little Mac es una basura Para volver Es que es malísimo Es malo, malo, malísimo Ha arriesgado muchísimo En la plataforma Ha arriesgado muchísimo Porque Little Mac No puede perder su segundo salto Con tanta felicidad Ha sido muy, muy arriesgado Por parte de... Buen counterattack Por parte de Gregor Realmente si es listo En un escenario de este tipo Tampoco tiene por qué ser Un gran problema Ser Little Mac Pero... No, porque es eso Es un seleccionar muy plano Y ahí le pega con el Fsmash Vaya puñetazo Le ha metido en la cara Y bueno, ha conseguido recortar Esta ventaja de Leon Está bastante igualada Ahora mismo la partida Yo la verdad es que fui De los que tuvo hype Con el Little Mac Cuando salió Y bueno, a ver Es un personaje súper divertido Pero es que es tan malo en el aire Tan malo Y que Capitán Falcon es tan bueno Sabes que es muy, muy difícil Para Gregor Volver al escenario Así que tiene que ir Con mucho cuidado De que Leon no lo mande fuera Ahí tiene el movimiento De cago otra vez Gregor Vamos a ver si puede conectarlo Vamos a ver si puede volver Gregor No va a ser fácil Ahí intentaba el Little Leon Gregor ha conseguido volver Sin problemas Uy Que el cago Que el cago Lo está buscando Lo está buscando Gregor Pero Leon no va a arriesgar Ahí le pega con el Nair Esos puñetazos Que no hacen nada prácticamente Uf El SWA de Leon Le pega con la falcon kick Parece que Gregor No consigue matarlo Finalmente Si Le ha pegado con un upper 2 a 0 para Leon Y parece que Que Gregor sigue Trolleando con sus personajes Vamos a ver Que nos enseña ahora Porque a lo mejor Nos saca Un tercer personaje hoy Bueno pues Seguro Seguro que como mínimo Saldaba un tercer personaje Aunque no sabemos Si era full try hard o no Pero desde luego Un 2 a 0 Bastante difícil De 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 volver Nat Y bueno también Estamos leyendo Estoy leyendo un poco el chat Me están diciendo por ahí Guapo Que se descarga del softonic Taringa No esto es un juego de Wii U Es el Smash Bros de Wii U Y bueno Trolls Que está bien Está bien No es Twitch Está bien tener trolls Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Enseguida veremos Cuál es el personaje Elegido Para esta partida Y parece que efectivamente Es Mega Man Es Mega Man Ahora si Grigor quiere ir a saco Pero El set está difícil ya Es un poco tarde Para ponerse try hard A lo mejor ahora ¿No? Si no Desde luego el espectáculo Lo está dando ¿No? Está Del que más van a hablar después Esto está claro Esto si Pero claro De repente ahora si Que sale con Mega Man Vamos a ver que tal Se le da Pero Si quiere ganar Tiene que ganar Tres partidas seguidas Y no va a ser fácil Dios mío ¿Qué ha pasado ahí? Parece que la Crash Bomb Le ha roto el salto a Lyon Y Lyon no se ha dado cuenta Y finalmente Se ha equivocado Ha estado suicidándose Lyon Bastante loco Este kill Me ha dejado muy muy loco ¿No? Bueno A mí también No acabo de entenderlo La verdad ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno pues creo que Ahora mismo Lo tiene súper encabezado Para llevarse la primera partida Del set Está haciendo muchísimo dinero Sobre Lyon Tan solo le ha sacado 2% En toda la partida Sí, sí La verdad es que La verdad es que se ha puesto tryhard Y vaya si se ha puesto tryhard Porque de repente Tiene muchísima ventaja Grego Es buen backer Y vamos a ver ahora Que puede conectar Porque ya Prácticamente Lyon Ya está al porcentaje de KO Bueno está ya Prácticamente en el pozo Tan solo ha subido 11 a Mega Man Y bueno Grew que sabemos Que no se va a poner nervioso jamás Por mucho que perdiera Yo creo que le daría Hasta absolutamente igual Y lo está haciendo muy muy bien Ahora mismo lo está haciendo muy bien Grew Vamos a ver Porque puede conectar un kill move En cualquier momento Buena Falcon King Por parte de Lyon Ahora sí se puede recortar Buen def smash Ahí le pega con el backer Grego ahora Lyon Le tira a la sierra Y busca el Dair Uf Buen teaching por parte de Lyon Le ha metido un Dair Ha techeado Lyon En la pared lateral Pero no ha sido suficiente Para volver Porque ya había gastado El salto Qué lástima Porque el teaching Ha sido bastante impresionante Bueno Y ha sido muy raro Y ha sido muy raro Porque en esa última kill Que ha conseguido hacer Tej Y tal No podría haber vuelto Con el up B O sea Porque ha hecho de nuevo F B Sí, sí Ha hecho el side B Y creo que se ha equivocado Porque creo que con el Con la recuperación vertical Creo que hubiese tenido Más fácil para volver Claro De hecho En la otra ocasión Quizá no lo hubiera vuelto Pero se hubiera quedado A nada de volver Y bueno Como dice Marbury Tej para nada Ahí está Ahí está la movida ¡Uf! Altaria Parece que es la La pantalla escogida para Lyon También es una pantalla nueva En este sprint ¿Y también cambia esta pantalla? Sí Esta pantalla Se va convirtiendo también En diferentes transformaciones Podemos ver Toda Altaria Que es La ciudad natal De Lyon En el último juego De Zelda Para Wii Skyward Sword Y es una pantalla Muy bonita Es un poco loca Pero es muy bonita Esta primera transformación De los nidos Es un poco Complicada Ya lo veo Pueden matarte De muchas formas aquí Pero bueno Vamos a ver Porque es un poco peligrosa La pantalla Porque en algunas De sus transformaciones Antes sobre todo De las transformaciones Cuando ves la isla Esta en el cielo Cuando la pantalla Pasa por debajo De un puente O algo así El puente puede llegar A matarte Si tú estás volando Por el ¿En serio? Hay que ir con bastante Cuidado con eso Bueno pues ahora mismo La partida está bastante Para Lyon Subiéndole todavía Más porcentaje Ahora mismo en plano Debería ser mejor Para Lyon Si no me equivoco ¿No? Si bueno Esta ha sido La counterpeak de Lyon Así que a ver que tal Que se le da Lyon es un personaje Que es una pantalla Muy aérea Y Lyon es un personaje Lyon Un jugador que Es un jugador que Es bastante bueno Con las influencias Y estas cosas No es fácil matarlo Fue en Dair ahí Por parte de Greu Vamos a ver Cuidado con esta transformación Porque no tiene warden Uf Ahí el side B Lo ha castigado muy bien Greuart Wow Con un backthrow Ahí busca al Dair Otra vez Uf Parecía que no iba A llegar al borde Pero finalmente lo ha conseguido ¡Oh! Lo que le ha hecho ahí Le ha hecho un lock Con los pellets A Shoryuken El útil de Megabank Que es ese Shoryuken Que podéis ver Es muy muy mortífero Uf Que buen upthrow Por parte de Lyon Rebotando a Megabank Contra el suelo Y finalmente Conectándole un upper Consigue poner la partida En un estado neutral De nuevo Si bueno La ha noqueado contra el suelo Básicamente no podía No podía reaccionar Ni siquiera Igual quizá un TK Hubiera sido ya de dios Si hubiese podido llegar A techar en el suelo Pero es muy difícil Prever eso Y techar a tiempo Mientras la partida Sigue completamente Empate Uno a uno En el marcador de vidas En porcentaje Que sigue subiendo En contra de Megaman Y Capitán Falcón Intentando aguantar Por ahora también Ahí le pega ¡Wow! Madre mía Le pega con la Falcon Kick Si ideamente le pega Con dos uppers Y vamos a ver ahora A Greward Porque buen backer Uf Otra Falcon Kick Por parte de Lyon Ahora mismo Lyon Tiene bastante ventaja Lo tiene bastante difícil Greu Para mantenerse En el set Pero bueno A ver si lo consigue Bueno creo que ya antes Nos ha sorprendido Con el daño del Rage Y bueno No creo que No sé si nos comprenderá De nuevo Esta partida Dejaría completamente fuera Ya a Greward Del set Y poco a poco Le sigue subiendo un porcentaje Y Megaman Por mucho que aguante Al final Para el pozo Si efectivamente Es bastante 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 arriesgado Lo mismo para Greu Ninguno de los dos Decide arriesgar Y acercarse al otro Porque si te acercas por arriba El otro te puede meter Cualquier tipo de movimiento Tanto el Wire De Megaman Como el de Captain Falcon Son muy muy fuertes Y ahí tenemos El backstroke de Lyon Vamos a ver el Gimp Está intentando Gimpear Y finalmente puede Gimpear Con ese Backer Y se ha llevado 3 a 1 Para Lyon Y se ha llevado Y se ha llevado Y se ha llevado